El castillo de Souto Mayor Dios, no estuviera en el fer Irnos, hay ni posibilidades Entonces a ver La provincia, tanto el interior como Mío, planeta y la propia Realmente fascinados con su trabajo Me parece también bastante interesante Nosotros queremos que el camino Ares por la playa de Sá Las Salinas Romanas Pero os lo vuelvo a decir Tengo Y ahí estamos, titi